Ataca Danubio, centro de Silva, devolvieron, rebote Maio, está la medialuna, la paró, de derecha tiró, rebotó, insiste Maio, otra vez está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Danubio, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, Guillermo Maio! ¡Gillermo Maio, señores, los tiros! Dos tiros de Maio, la primera, rebotó la pelota, viene la medialuna, tiró Guillermo Maio, y un rebote, señores, un zaguero, y otra vez, Guillermo Maio, de derecha, sin pensar, y sin parar, remotó la pelota, se metió arriba, y viajó al ángulo superior derecho, del arquero Dufur, que quedó parado, a los 12 minutos del segundo tiempo, pasa a ganar el clásico Danubio en el Viera, explotaron las almas danubianas, Danubio 1, defensor 0, un golazo de Guillermo Maio, la puso en el ángulo derecho. Y menos mal que es la de palo del debutante danubiano, Guillermo Maio, de derecha, la colgó el ángulo, Danubio había entrado de otro modo por el segundo tiempo, con los cambios de Fossati, con otros bríos, con otra necesidad de buscar más contagio en sus jugadores, llega el gol, cuando Defensor se quería sacar la presión de arriba, Defensor fue más en el primer tiempo, Danubio entró mejor, un golazo, y un partido ardoroso, bien de clásico, aquí en el Parque Viera. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! El exerrito se prepara el Chapacruz entonces, córner que va a tomar el equipo darubiano, va a venir el envío desde el costa derecha, atención señores, el clásico lo gana Darubio por 1-0, transmite oriental para todo el país, globo, está volando un globo en la tribuna barubiana, va a venir el centro, viene el centro, cabezazo, ¡GOL! ¡GOL! Cabrera para mí, ¡GOL! ¡GOL! El de Danubio para mí Cabrera, Cabrera, Cabrera vino el centro desde la derecha, se quedaron todos, todos los defensores parados, como clavados en el área, y fue a buscar la pelota, Michael Cabrera, el delantero, el goleador, creo que ni siquiera saltó, creo que ni siquiera se llegó a despegar del piso para darle con el pariente al izquierdo, para meter la pelota otra vez en el ángulo, en el ángulo superior derecha y otra vez el arquero Dufour, quedó parado y le explotó la tribuna darubiana, y Danubio muy rápido, saca dos goles de diferencia, a los dos el primero de May, ahora tenemos 16 y aparece Cabrera de cabeza, gana Danubio en el hielo, Danubio 2, defensor 0, Michael Cabrera. Mirá que sos bicho Jorge, el flaco Fossati tenía el as en la manga, los cambios en el momento justo, y la utilidad de la pelota quieta, ante un fondo tremendamente pasivo, defensor, cabeceó solo, como en el living de su casa, Michael Cabrera, saca dos goles de ventaja a Danubio, una ventaja sideral, tal vez excesiva, para lo que había sido el partido. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gracias. Gracias.